Como es tradicional, todos los lunes se dio inicio al balance que entrega las autoridades nacionales referente a la situación del COVID-19 en nuestro país. En este contexto y de acuerdo a lo manifestado por las autoridades regionales, se registró un anuncio relacionado a la región de Magallanes y que tiene relación con el avance de la provincia de Cabo de Hornos a fase 4, situación que es bastante favorable, considerando que Punta Arenas por venir y también Puerto Natales se encuentran en fase 1 desde hace aproximadamente ya tres semanas. Al respecto, Eduardo Castillo anunció esta medida, señalando que la gente debe mantener las medidas de autocuidado para poder seguir avanzando y a no confiarse considerando que se deben continuar respetando las medidas sanitarias. Respecto al plan paso a paso, la comuna de Cabo de Hornos avanza desde este jueves 20 de mayo a fase 4, es decir, apertura inicial. Llamamos a esta comunidad a no relajar las medidas de autocuidado y a seguir cumpliendo todas las medidas preventivas como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, la ventilación de los hogares. Referente a otro anuncio realizado por las autoridades nacionales y que también tiene relación con Magallanes es que el toque de queda se extendió nuevamente a las 22 horas, medida que comienza a regir el miércoles próximo. Desde el día miércoles 19 de mayo, el toque de queda será modificado en su horario a nivel nacional, iniciándose a las 22 horas, es decir, una hora después, y finalizando como siempre a las 5 de la mañana. En relación a las camas UCI, hay nueve disponibles en el Hospital Clínico de Magallanes, información que fue entregada por el Servicio de Salud, donde se destaca además la importancia de mantener el autocuidado para que las personas no lleguen a las instancias de caer internados en el centro asistencial y así poder ir bajando los índices de ocupación. Recordemos que hace algunos días se sumó a la red de COVID en la región de Magallanes la clínica Red Salud, la cual aporta con camas UCI y camas UTI, por lo que se ha ido un poco mejorando la situación con el paso de los días. Gracias por ver el video.